Como parte de las actividades de la Feria Internacional Cati 2014, la institución realizó por cuarta edición la carrera Cati Natura, que este año presentó una importante baja en la participación de los competidores. Según los organizadores, el traslado en la fecha de la competencia, las inestables lluvias de julio y las actividades de la época, fueron algunos de los factores que causaron una disminución de cerca del 60% de los más de 800 atletas que se inscribieron el año pasado. A las 3 de la tarde, el banderazo de salida señaló el inicio de la competencia por una ruta que combinó lastre, tramos de asfalto y barro en un recorrido de 10 kilómetros, sin olvidar la lluvia y el sol que se entremezclaban en algunos momentos para alentar a los competidores a adentrarse a través de la finca comercial y el jardín botánico. Los primeros en llegar a la meta fueron Martín Chinchilla y David Madriz en primer y segundo lugar respectivamente, quienes desde el comienzo arrancaron con una clara ventaja sobre el resto de competidores. En femenino, la ganadora de esta categoría fue Fancy Ramírez, quien llegó con un tiempo de 47'32, seguida de Rocibel Salazar con un crono de 49'45. La premiación contó con la participación del atleta costarricense César Lizano, quien fue el dedicado a la competencia y el encargado de la entrega de premios a los ganadores. Con medallas de madera y el compromiso de sembrar tres árboles por cada inscripción, la institución intentó llevar el mensaje proambiente de esta competencia, que como su nombre lo indica, pretende también cultivar una experiencia naturalmente deportiva.